Vamos a ver cómo hay un corte de este animal, ahí ya empezó a hablar. El animal está enfurecido también. Así vamos a atacar el otro. Él también está descansado, está bravito. Está muy larga. Muy larga. Ahí está, este es el plan. ¡Qué haces! ¿Verdad? Miren, como่án, no, 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 no. No me importa. ¿Verdad? No me importa. No me importa, no, 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 no. Y ya está pequeño, tiene 170 kilos.